Ahora, Micromunicipal, dos minutos de actualidad institucional. Servicios Públicos Recolección de residuos para la semana de Navidad. La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Mercedes informa que debido al asueto administrativo municipal por el feriado nacional del 25 de diciembre el cronograma del servicio de recolección de residuos domiciliaria y limpieza de pavimento será el siguiente. Martes 24, la recolección será normal. Miércoles 25, feriado nacional, Navidad, no hay servicios. Se destaca que durante estos días el servicio de limpieza de pavimento será restringido al sector de las cuatro avenidas comprendido por Avenida 25 de Mayo, Avenida Viador Origone, Hilario Cuadros, Pringles, Potosí y Avenida Presidente Perón. Por tal motivo, se le solicita a los vecinos la colaboración de sacar los residuos domiciliarios de acuerdo al cronograma establecido y no arrojar montículos de residuos de ningún tipo a la vía pública. Esto fue Micromunicipal. Contenidos, programa de comunicación, prensa. Municipalidad de Villa Mercedes. Interpretado por la Comunicación, 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 la Comunicación y la Comunicación, 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 la